¿Qué se pierde un padre que se renuncia a una parte de la crianza? Supongo que tanto el padre como los hijos se pierden lo que se puedan ofrecer unos a otros. Obviamente el padre tiene mucho que ofrecer a sus hijos. Aprendes cómo va a ser tu hijo ese día, porque cada día van evolucionando. Aprendes un poquito de ti mismo también, de cómo eres tú. Ver a tu hijo crecer y verte a ti mismo a su edad. Te dan vida y aparte es crear vida y verlos crecer, verlos cambiar, evolucionar. Cuando tienes esa responsabilidad de criar a alguien, pues la puedes sentir como lo que es. Probablemente la más grande que te da es la vida. Por tanto, si te la tomas un poco en serio, pues te tienes que estar todo el rato planteando si lo que haces está bien, no solo si funciona, es decir, no solo si consigues que el niño haga lo que tú quieres que haga, sino si realmente es lo mejor para todos. Gracias. 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 Gracias.